Entonces, Efraín González, el Moras, estuvo en el Festival del Mariachi y tuvo la oportunidad de entrevistar a uno de los grandes mariachis. Vamos con él. Hola, qué tal amigos de La Cápsula. Una vez más aquí nos encontramos con Alejandro González, mejor conocido en el mundo mariachero como El Mantecas, uno de los mejores trompetistas de música de mariachi. Él nos va a presentar lo nuevo que ellos han hecho, un homenaje a don Miguel Martínez y aquí lo tenemos. Y le vamos a preguntar por qué don Miguel Martínez, por qué él quiso hacerle un homenaje a este gran señor de la trompeta, uno de los primeros trompetistas del Mariachi Vargas, compositores de tantas polcas bonitas como La Chuparrosa, Teatro Principal y tantas polcas más tan bonitas que ha hecho don Miguel. Le vamos a preguntar por qué escogió a don Miguel Martínez. No, pues, a quien más escojo. Él es el creador. Es el, ¿cómo se le nombra? El molde de cómo tratar de tratar de... Ahora sí que él es el que comienza toda esta tradición en la música de mariachi. Es la base de la, se puede decir, de la trompeta. Pues, en palabras, se puede decir el padre de la trompeta de... Yo creo que no hay otro. Ni habrá. Este, lo bueno de todo esto es de que hoy en día los grupos de mariachi se preocupan por grabar, por lo más moderno. Y aquí tenemos a ellos que son mariachi muy tradicional, que no cambian el estilo. Mariachi Tepalcatepec de Michoacán y aquí su arreglista y compositor de todos los temas. Esto es muy bonito y esto es para que la gente no deje de escuchar lo que es la tradición, la verdadera música de mariachi, que son las polcas que muchos mariachis hoy en día las dejan de tocar. ¿Qué mensaje le puedes mandar tú a la gente que ve y nos escucha? Pues, que no olviden lo que hizo famoso los mariachis de antes. La tradicional, lo que es auténtico de mexicano, de mariachi. Lo que le dio más carácter a lo que era la música de mariachi. Cosas, los zones, las rancheras, polcas. Las polcas, el chotista. Los chotistas, los guapangos. Todo eso que grababa don Miguel. Don Miguel Martínez. Las cosas que arreglaba don Rubén Fuentes, todo. Qué bien. Pues, sí, amigos, este es el disco, este es el CD. Está disponible para todos los amigos mariacheros y mariacheras, toda la gente que gusta de la música de mariachi. Este es algo nuevo, es algo bonito, con arreglos aquí de mi gran amigo Alejandro González. Es mejor conocido como el Mantecas para los amigos, ¿verdad? Y, este, pues un saludo para todos los amigos mariacheros del mundo. Su programa favorito, La Cápsula.